Entrega Gobernador Centro de Bienestar y Paz y supervisa Unidos por Tamaulipas en Matamoros. En gira de trabajo por el municipio, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca entregó espacios para la convivencia familiar y supervisó los trabajos del Plan Unidos por Tamaulipas, entre otras actividades en compañía del alcalde Mario Alberto López Hernández y autoridades estatales. El gobernador del estado inauguró en este municipio el V Centro de Bienestar y Paz a nivel estatal, con una inversión cercana a los 30 millones de pesos, beneficiando a más de 13.000 habitantes del sector poniente de la ciudad, quienes hoy cuentan con un nuevo sitio para la convivencia familiar, prácticas del deporte, recreación y las expresiones culturales y artísticas. Estaremos uniendo esfuerzos, capacidades, talentos con el gobierno municipal, voluntad política y recursos. Uniendo esos esfuerzos, quiero decirles que vamos a mejorar la calidad de vida de las familias de Matamoros y de toda la región. Mariana Gómez pone primera piedra del Centro de Autismo Tamaulipas. El gobierno del estado que dirige Francisco García Cabeza de Vaca y el sistema DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, dará inicio a la construcción del Centro de Autismo Tamaulipas, que será el primer centro público escolarizado dedicado al autismo en México, donde se impulsa el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista. Cuando Francisco y yo iniciamos en 2016 el camino hacia el nuevo gobierno, fuimos testigos que tamaulitecos con esta condición necesitaban de una atención integral que les permitiera a ellos y a sus familias acceder a una mejor calidad de vida. Fue así como a través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del sistema DIF Tamaulipas, emprendimos diversas acciones para favorecer su salud y desarrollo. Detectan más de 3.000 niños fantasmas, tan solo en estancias de la zona sur de Tamaulipas. La subdelegada de programas federales, Elizabeth Cruz, manifestó que hasta el momento no hay una indicación de investigar este tipo de acciones. En la zona sur de Tamaulipas han sido detectados más de 3.000 niños fantasmas en estancias infantiles, es decir, estaban registrados pero no acudían. La subdelegada de programas federales manifestó que hasta el momento no hay una indicación de investigar este tipo de acciones. Tampoco se sabe con exactitud a cuánto asciende el monto de los recursos desviados durante la pasada administración federal. Operativo de Seguridad Semana Santa 2019 Coordinan Esfuerzos Protección Civil Municipal y Estatal La Dirección de Protección Civil realizó una reunión de trabajo con las diferentes corporaciones de auxilio y seguridad, que participan en el Operativo de Seguridad Semana Santa 2019, a desarrollarse del 10 al 28 de abril en los principales atractivos turísticos de la ciudad, el cual tiene como objetivo proteger la integridad de los visitantes. En el mencionado dispositivo se coordinan Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, Bomberos de Altamira, Tránsito y Vialidad, Cruz Roja, así como personal de seguridad de Apia Altamira y Capitanía de Puerto, destinando alrededor de 150 elementos, incluyendo 10 guardavidas por parte de la Marina Armada de México. Amenaza Hacienda con revivir la tenencia Miles de comerciantes y prestadores de servicios repudiaron el anuncio del subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, en el sentido de que están analizando revivir el cobro de la tenencia vehicular en los estados donde ya se derogó dicho impuesto. Así lo dio a conocer el Coordinador Nacional de la Confederación Nacional de Comerciantes en Pequeño y Prestadores de Servicio, Pedro Portillo Varona. Indicó que el nuevo gobierno federal quiere sacar más dinero de donde no hay, pues la economía del país está muy golpeada y no se ha visto mejoría por parte del nuevo gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.